Vamos a empezar la primera mesa, un comentario global de las mesas. Habéis visto que, después de la introducción, que nos ha ido muy bien de los dos aspectos, el aspecto del patólogo con la base tecnológica, como decimos nosotros siempre, de nuestro padrino, el digital, marcial, y después del aspecto técnico, que nos conviene mucho, que, a ver, si durante la jornada están aquí también los de TICSalud y los que se encargan de la gestión a nivel, digamos, más global. Entonces, las mesas son cinco mesas y lo que es muy importante es que, como todos tenéis el programa, os fijéis que cada mesa tiene un concepto y, por lo tanto, en cada mesa interesa centrar la discusión en el objetivo de la mesa. Hay unas son más tecnológicas, otras de empresa. A pesar de que hemos contado con el soporte de varias casas comerciales, esto es una reunión científica y de futuro. Por lo tanto, si en algún momento, en alguna foto, algún vídeo, alguna imagen, sale una casa comercial, no es propaganda, sino el concepto de si es un aparato de escáner, veis un escáner de la empresa que sea, si es un visualizador igual. Entonces, la primera mesa, que tengo el placer de compartir la moderación con el profesor Xavier Matías Guiu, a mi derecha, lo que vamos a hacer es… Ahora habrá las tres charlas preparadas por cada uno de los tres ponentes. Los tres tienen experiencia personal de grado variable en lo que sería el concepto de la digitalización de muestras para diagnóstico. Y después de estas breves charlas tendremos la segunda parte, que será la discusión, y aquí es donde participaremos todos, sobre todo y por eso, como tenemos limitaciones de tiempo, limitado al tema objeto de la mesa. Y, sin más, pues mantendremos el orden del programa. Primero el doctor Ordi del Hospital Clínic de Barcelona, después la doctora Sonia Gatius del Arnau de Vilanova de Lleida, y después el doctor José García Solano del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Cuando hayan acabado los tres, volveremos a subir y iniciaremos el debate. Gracias. Si hay un problema tecnológico, el soporte será magnífico por parte de otros. Vale. Bueno, pues explicaré brevemente nuestra experiencia en el clínico. Bueno, los objetivos que nos planteamos cuando empezamos con esto fue introducir esto en el diagnóstico de rutina como objetivo prioritario y como objetivo secundario utilizarlo también la docencia, puesto que somos un hospital docente. Y, pues bueno, no os voy a explicar nada de docencia. Y os he puesto aquí, hemos publicado nuestra experiencia en docencia recientemente y funciona muy bien, pero no es el objeto y, por tanto, no os voy a publicar. Este es el cronograma que hemos seguido realmente, no el que nos planteamos inicialmente, pues siempre surgen diversas complicaciones. Este es el real. En ginecología llevamos ya prácticamente un año y medio. En patología pulmonar con el doctor Ramírez, pues un año. Y, pues recientemente, neuropatología, aunque tiene un volumen muy pequeño, empezamos hace un poco menos de un año. Y recientemente hemos empezado con patología hepática y patología hematopatología. Y el siguiente en la línea de entrada va a ser la piel. Un poco para que tengáis una idea de cómo es más o menos la cantidad de preparaciones que digitalizamos por día. Hay variación, como sabéis. Y el porcentaje de hematoxilinas. Hay algunas en gine que prácticamente todo es hematoxilina. En algunas, como hemato, tiene un volumen muy importante de inmunos. Un par de peculiaridades. Todo lo estamos digitalizando a 20, exceptuando hígado, que lo estamos digitalizando a 40. Y, como veis, alguna especialidad en la cual estamos utilizando alguna aplicación que inicialmente es diferente. El diagnóstico remoto en el caso de neuro, porque la doctora Rivalta está en San Juan de Déu, principalmente, y hematoxilina es siempre un grupo muy importante de gente y la inmunohistoquímica. Unas imágenes para que veáis las diferentes cosas que estamos teniendo. Simplemente comentaros un poco la experiencia en patología ginecológica. Fue la primera que iniciamos y publicamos recientemente también nuestra experiencia en esto, la validación. La verdad es que funcionaba muy bien el número de casos discrepantes entre los observadores ya lo esperado, con unas capas muy buenas y ninguna de las discrepancias fueron por mala calidad, sino porque el observador no había visto alguna de las cosas. Una cosa interesante es que, fijaros, en el periodo fueron dos meses, todas las biopsias durante dos meses, y entre el primer mes y el segundo mes hubo una mejora en el porcentaje de aciertos. Y, de hecho, esto es la gráfica que ha seguido mi valoración. Una vez se terminaron los casos de la validación, fijaros, el porcentaje de casos en los cuales volví al microscopio, al inicio volvía muy frecuentemente, en este momento ya no vuelvo nunca. No utilizo para nada, de nada, el microscopio más. ¿Qué ventajas pienso yo que tienen después de todo este tiempo? Pues un poco las pongo aquí y después las podemos discutir. Para mí es claramente mucho más ergonómico. El proceso de informado es muy eficiente. Uno puede introducir estos sistemas de reconocimiento de voz de forma muy ágil y muy práctica. Tiene, ya lo he comentado, Marcial, está buenísima, bajo aumento. Permite comparar la inmuno con la hematoxilina en la misma imagen. Podemos mover las imágenes de forma coordinada. Realmente es extraordinario para la formación de residentes o de fellows. Ellos marcan, ellos están encantados, son ya nativos informáticos, con lo cual probablemente, vaya, con certeza no tendrán que validar. Ellos ponen sus campos y uno le indican a dónde tienen que ir y a la vez preguntan, marcan dónde quieren ir. Uno clicando simplemente en las imágenes de aquí va a responder sus preguntas o a las zonas en las que ellos han marcado como interesantes. Para la inmuno-histoquímica es realmente muy bueno y permite valorar automáticamente, hay una mesa posteriormente, para los comités de tumores o comités de tejidos, para recuperar el archivo es realmente muy práctico. Cuando llama el clínico uno puede revisar preparaciones sin moverse de la mesa, sin necesidad de pedir que nadie se las saque del archivo y a un plazo, todas estas son ya inmediatas, a un plazo más medio o largo, va a ser más práctico en el manejo de las preparaciones. La portabilidad yo creo que va a ser algo importante, podemos discutir, tienen muchas aplicaciones y a más largo plazo, pero seguro que lo vamos a ver y sobre todo la gente joven lo va a ver, vamos a tener en no mucho tiempo programas que nos ayuden al diagnóstico. Simplemente los retos, los retos que después de este tiempo le hemos visto a esta cosa y dentro de estos retos, algunos han comentado ya, he pintado en verde, amarillo y rojo, en verde los que creo que más o menos de forma adecuada tenemos solucionados y creo que más o menos con cierto tiempo y con cierto dificultad o no, pero se pueden solucionar, la integración con el LIS, la validación para diagnóstico, otros en amarillo están bastante bien, pero todavía requieren igual trabajar algo más, como la conectividad, la fiabilidad del escáner y el tiempo que el patólogo gasta en esto y algunos que yo creo que son temas de discusión importantes y que requieren seguro la contribución de informáticos y de nosotros mismos a diseñar estrategias para que esto sea a coste eficiente. Y yo creo que nada más. Hola, buenos días, yo soy Sonia Gatibs, de la Arnau de Vilanova. Vamos a empezar primero con una producción de un vídeo donde hemos hecho una simulación un poco de todo nuestro sistema de trazabilidad y la integración de nuestro sistema con el LIS, para que os hagáis un poco una idea explicando. Aquí la muestra está entrando a anatomía patológica, mientras le da el número. Veis que viene con el vídeo de funcionar. Bueno, hacemos foto macro digitalizada de la pieza. oraz a 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 También van con este código bidimensional, se pasan a teñir. Y cuando salen del teñidor ya se ponen en este portal y se ponen en el escáner que tenemos en el servicio, que estarían las muestras, que puedes tener hasta 290 muestras. El escáner permite leer el código bidimensional también, de manera que tú vas siguiendo la transabilidad. Y aquí está la imagen del escáner de nuestros paraquíos. Y aquí pues ya es la pantalla de trabajo, de trabajar en el E-Lips. Los sistemas y herramientas que hemos comentado por el compañero. Y esta es una simulación de hacer una consulta. Gracias. Gracias. a la ciudad, porque estoy utilizando una aplicación para que os traiga la vida. Además, con el sistema de digitalización, nos permite utilizarlo, como viene nuestro sistema de digitalización, y también en los comités, en el caso de que queramos enseñar algún caso completo, que se puede utilizar la tecnología, las emociones que podemos utilizar. Estas son como utilizamos un poco todo el sistema. Y ahora voy a hacer la presentación que tengo preparada. El PowerPoint, que un poco es reforzar la idea esta y hablaros un poco de cómo lo hemos integrado en nuestro hospital con el LIS. Bien, cuando nos planteamos digitalizar el servicio de anatomía patológica, la pregunta es cómo digitalizar. Bueno, necesitaremos una serie de cosas. Primero, un escáner, planteamos un sistema de digitalización macroscópica, el visualizador de imágenes y una serie de módulos y herramientas que, bueno, todos conocéis, que son un poco las que ya se han venido comentando. El escáner que tenemos es este, el Panoramic 250 Flies, que como ya os he dicho, tiene una capacidad para 250 slides y lo más importante es que permite la integración con el LIS, con nuestro sistema informático. Además, tenemos el sistema de digitalización macroscópica, que es este que veis aquí, también lo habéis visto en el vídeo, que nos permite utilizar la digitalización de la imagen macro juntamente con las slides digitalizadas. Es un sistema que tiene un enfoque automático con una muy buena resolución. Después ya os enseñaré algunas imágenes. Y tiene, pues, todo el software para marcado de la muestra, para medición, para hacer anotaciones, etcétera. El visualizador es Panoramic 250 Flies, que, bueno, como los que también se han venido presentando, permite el fácil movimiento en todas las direcciones de la muestra, permite anotar, permite medir, que también enseñaré algunos ejemplos después de la realidad. Como herramientas, pues tenemos el Case Center, que es la herramienta que tenemos nosotros para interconsulta, para poder gestionar y compartir las slides. Cualquier persona autorizada a abrir el Case Center puede ver las muestras digitalizadas desde cualquier lugar y, si tienes una duda, pues llamas y dices, ¿puedes mirarme esta muestra? Pues sí, y tal. Pues diagnosticar sin hacer retrasos. Además del Case Center, tenemos, pues, los módulos de cuantificación que nos permiten cuantificar marcadores diversos, como son los marcadores nucleares, estrógenos, progesterona, 67, que se utilizan mucho en mama o LR2, y también cuantificadores para FISH. ¿Cómo hemos hecho la digitalización? Ahora esta ya os voy a explicar mi día a día. Esta que veis aquí es mi pantalla de trabajo de LIS, donde, bueno, pues veis las diferentes pestañas, macro, en el laboratorio podemos ver toda la trazabilidad, micro y diagnóstico, y cuando yo estoy aquí, si yo quiero ver lo que tengo digitalizado, clico en esta pestaña que vemos aquí y se me abre esta ventana donde veo todo lo que tengo digitalizado. La primera que veis abajo, que no pone hematoxilina ni rutina ni nada, esta es la macro. Si yo clico en la macro, en este cuadradito que veis, no tengo ratón aquí, si clico aquí, se me abre directamente la pantalla del visualizador y podéis ver la imagen macro digitalizada que hemos hecho con el digitalizador. Podría aumentarla o disminuirla, crear anotaciones aquí, lo que me interese. Y ya después quiero ver el caso. Bien, pues vuelvo a la pantalla de mi SAP, vuelvo a clicar en la pestaña del URL, me vuelve a salir el listado de laminillas que tengo escaneadas y si quiero ver la laminilla, la que quiera, pues clicaría, por ejemplo, en la 9 y me saldría aquí. Aquí no está el cual me sale, primero me sale una imagen macro micro y esto está aumentado a 10 aumentos, que lo puedes aumentar con la rueda del ratón o puedes ir a través de aquí estas pestañas que te digan 1, 2, 5, 10, etc. Y consta pues estas tres pantallas, subpantallas, donde ves en la pequeña, en la macro micro donde estás, un poco más aumentado y la imagen a los aumentos que tú le pides. Desde aquí, ¿qué puedes hacer? Pues puedes hacer fotos, anotaciones, mediciones, etc. En esta imagen he puesto la foto simplemente para que veáis la calidad de la imagen de una tinción inmunostotímica, esto es un K67, tinción nuclear, y en esta de aquí es una tinción cidoplasmática, en este caso era una sinaptofisina, y aquí aplicando los módulos de cuantificación podríamos cuantificar que estamos trabajando en este tema actualmente. Aquí es la pantalla tal cual cuando se me abre, yo veo esto. Entonces aquí yo puedo hacer los aumentos que me interesen y un poco pues esto aquí, la herramienta de medición o si quisiera hacer una foto y exportarla en el formato que quisiera para algún curso, para presentarlo en una sesión, lo que quiera, pues tengo todas estas estrategias. A parte de la hematoxilina, pues también escaneamos creando perfiles para cada curso, pues tengas inmunostotímicas como son el PAS, que os muestro aquí, un wording, o un tricrómico, o las que quisiéramos escanear todo, siempre creas tú tu perfil que te interese, como más te gusta verlo y la verdad es que la calidad es excelente. Y una de las herramientas que a mí me gustan mucho es la sincronización. Aquí hemos puesto un PAS y un tricrómico en los que hemos visto antes, con la M1 es muy útil, tú sincronizas y pues ves la imagen en el mismo campo, las dos tensiones. Otra de las cosas que estamos empezando a escanear ahora es la inmunopluorescencia. Esto es muy útil porque ya sabéis que la inmunopluorescencia con el tiempo desaparece, si la escaneas la tienes para siempre y puedes volver a ello siempre que te interese. Puedes ver, la calidad es muy buena, este es un C3, en mi pantalla se ve mejor que en la proyección. Y por último, el escáner de FISH, que también estamos trabajando en ello, y es un poco pasa lo mismo que con la inmunopluorescencia. Aunque esto desvanece con el tiempo, el hecho de digitalizarlo, sabes que lo tienes guardado para siempre. Y para finalizar, este es nuestro proyecto de digitalización, de integración de la patología digital con el LIS en todo el servicio de anatomia patológica. Es un proyecto que tenemos intención que dure unos cuatro años con la incorporación de los patólogos del servicio de forma progresiva. Actualmente todas mis laminillas se escanean y se diagnostican tal como lo veis aquí y con algunas cosillas, como la inmunopluorescencia o el FISH, pues bueno, son herramientas que utilizamos y que vamos trabajando en ello. Y esto es todo. Aplausos. 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 Bueno, yo voy a explicar un poco nuestra experiencia corta. Llevamos muy pocos meses utilizando la patología digital en nuestro hospital, tres o cuatro meses nada más. La verdad es que en mi hospital y en mi comunidad autónoma, que es uniprovincial, nos conocemos más o menos todos los patólogos, nadie estaba dispuesto a cambiar el microscopio convencional por el reto este de la imagen digital. En realidad, casi nadie. De hecho, cuando la Casa Comercial Roche nos propuso este cambio para ver cómo se podía diagnosticar y cómo se podía transportar la rutina del microscopio a la imagen digital, pues en mi servicio, la verdad es que nadie dio el primer paso, nadie quería encargarse de esto. Los que están a punto de jubilarse, ni oír hablar del paso del microscopio a la imagen digital, los 50 son mi grupo, estábamos todos ahí, que tampoco quería ninguno. Y sorprendentemente, los más jóvenes tampoco. Yo no quiero saber nada de esto. Entonces, yo di el primer paso porque, de hecho, estoy utilizando la imagen digital en la universidad para las prácticas de histología en la primera patológica y me parece extraordinaria las posibilidades que tiene en docencia, que yo creo que sería otro tema para debatir, que tiene unas posibilidades muy buenas, pero no tenía experiencia en la rutina diaria. Y, bueno, pues me apunté al carro y un poco os voy a explicar qué es lo que hacemos allí. Yo trabajo en un hospital mediano, hay nueve patólogos, residentes tenemos cuatro, tenemos citotécnicos, no tenemos ningún citotécnico. Diagnosticamos aproximadamente unas 24.000 biopsias, muestras, más de 12.500 citologías. Autopsias, tenemos aproximadamente 60, sobre todo recién nacidos y fetos, no hay casi autopsias de adultos. Tenemos docencia pregrado, pregrado y algunos técnicos y tenemos algo de investigación que también utilizamos la patología digital para ello. Tenemos un escáner, ventana, derroche, creo que está bien. Tenemos un PC que no sé exactamente qué tarjeta gráfica tendrá, la verdad es que parece buena. Una pantalla barco de 30 pulgadas que la verdad es que todo el mundo que llega al despacho dice, macho, vaya pantalla que tienes aquí, ¿no? Aquí las películas y tal. Yo creo que se ve bastante bien. También el software de virtuoso, derroche y un disco duro de momento en el hospital con 10 teras, que ya todo el mundo dice, esto lo vais a llenar enseguida. Esto, cuando empecé a escanear, todo lo vais a llenar enseguida. En principio empecé yo con la patología digestiva, yo me dedico más sobre todo a digestivo, pero cuando vieron mis compañeros de ginecología y el de mama, la doctora Isaac y el doctor Ortega, vieron la pantalla y cómo se veían las imágenes, dijeron, yo también quiero, y por qué yo no puedo, oye, y podría yo. Y efectivamente se apuntaron al carro y estamos de momento tres patólogos diagnosticando la rutina diaria con la imagen digital. Nosotros hacemos un escaneo de rutina a 20 por, muchas de las preparaciones luego hay que reescanearlas a 40, sobre todo en digestivo las pequeñitas, que tienes que ver el licobáster o tienes que ver algún detalle. Y la verdad es que el escaneo es muy rápido, de esos tres minutos a 20 por cada preparación, también depende un poco de la cantidad de tejido, y no digitalizamos de momento citologías ni las autopsias. Esto sería más o menos una de las bandejas que nos podemos encontrar para escanear, una pieza quirúrgica de digestivo, las piezas endoscópicas pequeñitas o algún pólipo fragmentado o que te lo manden en trozos. Este es más o menos el material que nosotros tenemos, tenemos la pantalla barco como la utilizamos solamente para el diagnóstico digital y luego tenemos una pantalla pequeña que para gestionar, digamos, el PAU-WIN y los e-mails y todo eso. Una vez que se escanea, se pasan las bandejas, los cristales y los informes. Yo la verdad es que todavía, ya vamos a dedicar en la pantalla muy bien, se ve todo fenomenal, pero las preparaciones las tengo al lado siempre. Yo de ese de ensayo, de educación, ¿no? Y si no tengo las preparaciones al lado, me parece que no, yo solamente con la pantalla me da miedo, me da miedo. Muchas de ellas veo la pantalla y luego la vuelvo a mirar al microscopio con los cristales, porque en principio, pues yo, la verdad es que me da mucho miedo todavía todo esto. El software de virtuoso tiene unas claves. Bueno, aquí tenemos más o menos las preparaciones que se te abren, todas las que están en verde son las que te corresponden en la rutina de ese día. Si se clica en una de ellas, tenemos integrado el virtuoso, que es el software, con el LIS. Tenemos que integrar también un sistema, el Vantage, de trazabilidad. O sea, que en principio tenemos que integrar los tres sistemas. Y entonces, pues, si clicamos en alguna de las preparaciones que tenemos delante, pues se nos abre las muestras que tenemos en este caso, que son la A y B. Estas son las preparaciones que nos correspondían a la muestra A. Si se clica en alguna de ellas, esta, por ejemplo, no está bien escaneada, está pendiente de rescaneo. Pero, si se clica en alguna de ellas, pues, yo, por ejemplo, para mí, lo más importante, por ejemplo, en las piezas quirúrgicas, el disponer de esa imagen desde la mucosa hasta toda la pared del intestino, la verdad es que es impresionante. Para mí eso tiene una ventaja muy grande. El poder disponer aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, de hacer una foto con una zona focal o hacer la foto entera o poder medir con la reglita y hacer la foto instantánea, la verdad es que eso es una maravilla para mí. Luego, las imágenes estas pequeñitas, las piezas quirúrgicas, los pólipos, por ejemplo. Este es un caso que tenía varios fragmentos que con el cristal siempre estás pendiente. Me habré dejado algún trozo sin diagnosticar. Estás ahí a veces marcando porque te da miedo. Y aquí, en la pantallita esta que vemos aquí, hay un cuadradito de color amarillo que en cada momento sabes en qué trozo estás valorando y te puedes clicar en cada uno de los trozos para moverte y no dejarte ninguno sin ver. Yo tengo mucha más seguridad valorando este tipo de fragmentos de Biosia con la imagen digital que con el cristalito. Yo creo que las ventajas, bueno, pues que esté integrado virtuoso con el Vantage y con el LIS, en este caso nosotros lo tenemos para WIND, y luego disponer de esa imagen en todo el espesor, una biose de piel, que a veces también me cae en alguna biose de piel, de poder disponer de todo el espesor de la piel para valorar qué patología tiene, yo creo que eso para nosotros, para mí, por ejemplo, es muy importante. El poder hacer una foto en el instante microscópica y poder guardarla al instante para mí tiene mucho valor. Y el poder controlar los distintos trozos de la muestra, de los que está valorando también para mí, yo creo que es una ventaja muy buena. Y luego la calidad de imagen, en principio, por lo que tenemos, es bastante buena. Luego lo que yo he hecho en falta, o lo que a veces me pasa, es que dependiendo del técnico que esté en el laboratorio, pues tenemos que rescanear más o menos. Hay veces que tenemos que rescanear muchísimo, porque si el corte, la tinción no es buena, el corte es homogéneo, se apersiana mucho, tal, luego se pixelan muchas partes de la preparación, o incluso todas, y no tiene buena calidad de imagen. Con lo cual tienes que rescanear todo. Cuando te toca un técnico bueno que está toda la vida allí, que sabe cortar perfectísimamente, te salen unas preparaciones buenísimas, y el escaneo y las fotos que haces son estupendas. Pero hay veces que tienes que volver a rescanear media bandeja, y la verdad es que te limita mucho y te retrasa mucho el diagnóstico. Luego otra de las cosas es la hematoxilinización, esas preparaciones que están tan oscuras, sobre todo los cortes esos muy gordos, de las preparaciones, están muy oscuras, y aunque le cambies un poco el color, no llegan a aclararse mucho. Yo creo que más bien porque el corte es gordo. Y luego el movimiento ergonómico del ratón a veces puede ser un poco incómodo. Yo me imagino que sacarán otro tipo de sistemas para poder moverse por la preparación. Estamos acostumbrados a las ruedas del microscopio, pero yo creo que eso es salvable. Y luego el escaneado a 20x a veces es insuficiente. No tienes que volver a rescanear o tener un protocolo para pequeñas a 40x, otros a 20x, en fin. Pero vamos, yo para mí, mi experiencia es bastante favorable. Estoy muy contento con esto. Y en cuanto a poder luego derivar imágenes hacia la docencia, pues estupendo, maravilloso. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por las presentaciones. Ahora tenemos aproximadamente 15 minutos para hacer una discusión. Nosotros, el doctor Ramírez y yo, hemos recogido una serie de sugerencias y tenemos una lista de 13 preguntas para hacer. Pero, claro, nos gustaría que vosotros, todos vosotros, participárais. Es decir, que si hubiera alguna pregunta que quisiera empezar el debate, pues encantados. Y si no, si os parece, vamos a iniciar nosotros con las preguntas que tenemos. Y en todo caso, pues obviamente, cualquiera que surja, pues cambiamos el orden y nos adecuamos. Porque lo que se trata es de responder a todas las inquietudes, las preguntas que hayan aquí. ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Empezamos con la primera? Bueno, pues yo hago una primera pregunta a los tres. Aquí el doctor Ramírez y yo nos simultanearemos con las preguntas. La primera sería, ¿cuál sería la forma ideal de integrar la digitalización de las muestras dentro de la práctica clínica diaria? Desde el montaje de la almenilla hasta su digitalización en el escáner. Adelante. ¿Cualquiera de los tres o los tres? Bueno, yo, un poco lo que he mostrado en el vídeo y en mi presentación, ¿no? La forma... Perdón. Mar. Perdón. La forma de integrarla, bueno, nosotros trabajando juntamente con los del LIS y el sistema de digitalización y básicamente que establezcan una buena conexión entre ellos, ¿no? Es lo que más importante es tener los informáticos y los técnicos de todos estos sistemas que hablen entre ellos y que nos ayuden, sobre todo con todo el montaje informático, que es lo que nosotros no controlamos tanto, ¿no? Esa es nuestra experiencia. Lo más importante ha sido ese punto de conexión, ¿no? Yo no sé la experiencia, me gustaría saber la experiencia de los otros dos, ¿no? Pero yo creo que esto que ha dicho Sonia es crucial, ¿no? O sea, el LIS generalmente es de una empresa, la digitalización es de la otra y un problema, bueno, una situación que se presenta, que se plantea, es que haya una interacción efectiva que en nuestro caso, pues, ha ido muy bien y aún hay algunas cuestiones pendientes, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros eso? Bueno, yo la verdad es que sé que ya está integrado las tres plataformas, ¿no? El Vantage, el Virtuoso y Pazwin, en el caso nuestro. Sé que han tenido, yo técnicamente no sé, no me he metido en ningún tipo de tema este, no sé muy bien técnicamente cómo lo han solucionado. Lo único que sé es que han tenido muchas reuniones informáticos, el informático de Pazwin, el informático de Roche y tal, para intentar que los tres funcionen correctamente, ¿no? En nuestro caso, de momento, están funcionando y yo creo que ese es el camino, que tú puedas, con una misma pantalla, abrir, saber dónde está la preparación en cada momento, poder abrir la imagen digital y consultar la historia clínica del paciente. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, yo sé que les ha costado bastante, pero ese es el camino, ¿no? Técnicamente yo no puedo opinar exactamente tal, sé que funciona y es estupendo. Bueno, a ver, yo creo que está claro que es un tema crucial, ¿no?, y que todo el mundo al principio lo sufre. También es verdad que, como decía aquí José, que una cosa que al inicio cuesta bastante trabajo y muchas reuniones y muchas cosas, pero que después acaba funcionando perfectamente. Y, bueno, yo creo que también la gente que hemos empezado pagamos un poco el pato al inicio en el sentido de que, pues, esta integración entre el LIS y el sistema de imagen, que está claro que es una cosa crucial, o sea, es absolutamente dependiente, cualquier sistema de imagen es absolutamente dependiente de la información del LIS, ¿no?, depende de toda la información que le llegue. Creo que la gente que posteriormente se vaya sumando, y nosotros cuando los siguientes pasos van a ser mucho más fáciles. De hecho, en este momento nuestro servicio está funcionando de forma normal, en este momento prácticamente sin incidencias, ¿no? Una vez uno, vaya uno, ellos, los informáticos de uno y otro lado, se ponen de acuerdo y acaban de pulir los problemas, las cosas funcionan rutinariamente sin problemas. Yo no estaría en un comentario, y ahora dejo que hable Marcial. Y es que luego hay una mesa específica de empresas, pero que uno cuando empieza en esta película piensa que las empresas están más preocupadas de competir entre ellas, entre las que tienen escáneres, las que tienen sistemas de trazabilidad y las que tienen sistemas de informatización de los laboratorios, en lugar de enterarse de una vez, y aquí hay esas empresas a ver si se dan cuenta de que esto es el futuro y que tienen que competir en positivo y no intentar dificultar la compatibilidad con la otra empresa para colocar su sistema. Marcial. Bueno, habéis empezado por un tema complicado, el tema de la integración entre lees... Por eso yo quería ceñir a las... no toca exactamente esta... No, no, pero es interesante porque hemos visto dos modelos, el que nos enseña Sonia, que es mi lees, al menos ha sido capaz de, dentro de mi lista de trabajo que tengo, tener una serie de enlaces que me abre la preparación digital. Luego hemos visto el modelo de José, en el que nos dice, yo no sé cómo funciona esto, yo simplemente sé que el lees no tiene esas capacidades, con lo cual esa función la tengo delegada en el sistema de patología digital, que es en el que tú acudes y ahí ves. Pero, efectivamente, el problema que tenemos es que a los lees todavía les falta bastante. Los lees tienen que cambiar mucho porque lo que representa todo el trabajo que vamos a hacer, toda la interfaz nuestra es con el lees, y sin embargo el lees apenas ha evolucionado. Ha evolucionado mucho los sistemas de patología digital, y bueno, menos mal que hay alguno que es capaz de hacer lo que tú nos has enseñado. ¿Qué hacéis en el clínic? ¿Cuál es la... todavía no me he enterado muy bien de cómo entrelazáis vuestra lista de trabajo, la tenéis en el BIS y luego accedéis a la preparación digital? Nosotros estamos con NovoPaz, que no permite listas de trabajo. La lista de trabajo sí permite hacer el enlace desde la biopsia hasta el virtuoso, pero la lista de trabajo con la cual trabajamos es la del BISOR, la de virtuoso. La verdad es que en este momento prácticamente no hay discordancia, o sea, todo lo que tengo allí, lo que está pendiente, con lo cual yo voy al primer caso y voy validando, con lo cual una vez he terminado cierro y utilizo la lista de virtuoso. Y en este momento ya te digo, prácticamente la concordancia es absoluta. Sí es verdad que, lógicamente, NovoPaz, o vaya, creo que en el futuro próximo vamos a mudar al sistema más vitropaz, que creo que es más ágil y muchas veces a través de NovoPaz, un sistema un poco anticuado, pero la verdad es que aún así funciona perfectamente y simplemente la lista de trabajo la tengo allí. Me gustaría tenerla dentro del LIS, pero trabajo perfectamente, me he habituado a tenerla así. ¿Una otra pregunta? Yo quería comentar. A propósito de lo que has comentado, efectivamente, los LIS no están evolucionando. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el LIS, que nosotros tenemos en nuestro servicio, tiene capacidad para almacenar las imágenes, por ejemplo, macro, que es importante que las tengamos allí, e incluso algunas fotos microscópicas de algún tipo de cáncer que nos interese, que se queden allí, y no las utilizamos porque luego no es capaz de mover esas imágenes. En cuanto meten dos o tres imágenes, luego, si tú quieres acceder allá, te tiras abriendo esa imagen en ese LIS, pues a lo mejor veinte minutos. Con lo cual, hemos desistido de utilizar ese… O sea, que efectivamente, sí, están integrados, pero luego, a la hora de la verdad, muchas de las opciones que tiene para utilizarlo, luego no son operativas, no son prácticas. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo, con el LIS que tenemos, que es para cuento. Vale. Doctora Maní Cajal, dime. Sí, mire, la que estamos a la mesa de… ¿Qué es lo que me da la impresión? Ricardo, me da la impresión. ¿De qué vamos? ¿Ya está? ¿De qué vamos? ¿Clock, clock? Bueno, se me oye. Que vamos, lógicamente, a unos servicios sin papel y esperemos que sin cristales, al menos en los despachos, ¿no? Pero estoy preocupado, bueno, preocupado. No me he hecho una idea aclarada del primer aprendizaje. Por ejemplo, Marcia hablaba de hospitales con cuarenta y tantas biopsias solo. Ya una en el clínico, pues, casi mil, ¿no? Un mes o dos meses a la hora de disminuir las discrepancias y de aumentar la confianza, ¿no?, en el patólogo a la hora de diagnosticar. José, tú todavía estás con los cristales, llevas tres o cuatro meses. Tú, Sonia, no sé si sigues con cristales también al lado. Es decir, este timing de aprendizaje para generar confianza en el patólogo a la hora de diagnosticar, que el estudio de Yauman ha parecido muy serio y muy sólido, de alguna forma como pensáis que se podía extrapolar. Todos estamos en este proceso de ir escalonando progresivamente, pero todo tiene que conllevar confianza en el patólogo y olvidarse de que está. Si no, es un poco redundante. Bueno, nosotros, la experiencia que hemos tenido, y creo que es un poco lo que la gente hace, estuvimos durante un periodo de seis meses que también estaba con las laminillas. O sea, las dos cosas, miraba uno, me esperaba un rato para que no… Y después volvía a mirar con las laminillas. O sea, miraba la imagen escaneada y después laminillas, y miraba a ver si realmente tenía concordancia. Y la verdad es que había concordancia, no cambiaba demasiado el tema. Después ya un poco cuando dices, a ver, ahora ya no quiero volver a mirar dos veces porque ya sé que voy a ver lo mismo, pues ya un poco vas dejando, miras algunas igual pequeñas, que puedes tener alguna… Dices, a ver si me dejaré algo y tal. Y un poco por sí solo, ya acabas mirando siempre en imagen digital. Me imagino que dependerá del patólogo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, estoy todavía en periodo de… Yo no suelto la preparación todavía, porque me da miedo. Pero, efectivamente, hay preparaciones o hay casos que los saco directamente con imagen digital y no miro la preparación. O sea, estoy tan seguro que no hay ningún problema. Y entonces, me puedo permitir el lujo de no mirarla. O sea, de mirarlas todas hace un par de meses, llevo ya cuatro meses probablemente, y algunas ya voy dejando, voy destetándome de la preparación tal y no la veo. Pero los casos complicados, los casos que necesitan un 40 por y tal, a mí me gusta volver a verlos con el cristal. Y, efectivamente, llegará el momento en que te acostumbres tanto y veas que no pasa nada, que ya me ha dejado mi padre la bicicleta y voy solo, yo voy a los pedales y no pasa nada, pues dejaré las preparaciones. Pero todavía estoy en una fase de prueba. Y la verdad es que, vaya, yo creo que depende un poco de la experiencia de cada uno. Creo que los residentes, la gente joven, van a necesitar, les va a ser mucho más, necesitan probablemente más entrenamiento para acostumbrarse a mirar al microscopio, mientras que son absolutamente nativos a digitales. Creo que nuestro problema, la gente que tenemos una cierta edad, es que llevamos muchos años haciendo esto, es como pasar del caballo a la moto o al coche, pues está claro que hace falta validarlo para saber que funciona y que corres, pues corres más seguro. Lo que pasa es que, bueno, si vas a caballo siempre, pues ciertamente te cuesta. Yo la verdad es que creo que, del mismo modo que no hace falta, cuando uno hemos cambiado de un microscopio a otro, del Leica a un Olympus, de un no sé qué, y de un modelo viejo a un nuevo, y no hemos validado el nuevo, no hace falta, en realidad es un microscopio más. Es una forma diferente de ver el microscopio, pero es un microscopio, con lo cual no creo que haga falta validación. Sí hace falta un poco de habituarse a que el microscopio, en vez de estar así, es a una pantalla, pero no más que esto. La verdad es que, y creo que es un problema que, en realidad, yo no creo que haga falta demasiada validación, yo creo que es simplemente el hábito, y esto puede ser un problema porque si uno se plantea introducirlo en un servicio y hacer grandes estudios de validar 40 casos, 50 o 60, o los que sea, con el volumen de trabajo que no tiene, es realmente difícil, o va a ser realmente difícil, que alguna gente introduzca esto, si se plantea que cada uno tiene que hacer para cada tipo de muestras, a X o 300 casos para validarlo. Sí, no, yo he insistido en lo mismo, yo no miro regularmente las preparaciones por sistema digitado, porque tenemos, como ha enseñado Sonia, un plan progresivo de que, progresivamente, todos los patólogos se irán incorporando, y yo voy a ser el penúltimo, lo hemos hecho con una escala de edad, pero sí veo regularmente casos que compartimos, y mi impresión es que durante este año que tenemos, pues que realmente es prácticamente igual que el sistema convencional y que lo que te has de hacer es habituar. Entonces, cuando vemos papers, como los que han enseñado, pues que hay una discrepancia, a ver, es que hay discrepancia interobservadores, es que hay discrepancia intraobservadores. O un amigo mío dice, no hay nada peor que mirar una biopsia que hayas mirado tú mismo hace tres meses, ¿no? Pues que menos, ¿no? Yo creo que la discrepancia que se observa es perfectamente atribuible a esto, y mi impresión, después de haberme familiarizado, porque después de un año, aunque no miro regularmente, es que, vaya, realmente no debemos estar preocupados por eso. Esta es mi sensación. Sí, yo creo que hay una cosa simple. Ya me ha enseñado una gráfica en la que indicaba al principio la cantidad de veces que volvía a la preparación y luego que ahora ya no vuelve, y los que hicieron ayer la práctica vieron que él ya no tiene microscopio. Yo creo que para la tranquilidad del que empieza hay que hacer lo que están haciendo en Cartagena. Tú diagnosticas en el ordenador y tienes al lado las bandejas, y sin darte cuenta, al cabo de unas semanas, ya no miras las bandejas. Y cualquiera de nosotros sabe que ve un caso que está mal cortado, mal teñido, y no lo ve bien y lo pide un recorte. Pues esto sería lo mismo. Pues lo voy a revaluar como yo, técnicamente, mi servicio puede hacerlo. Como ya es hora, y aunque podría haber muchos comentarios, podríamos, si os parece, hacer un precierre, una pregunta al doctor Mate. Una pregunta y una pequeña reflexión. Yo creo que hay que enfatizar en que es fundamental que los sistemas de digitalización de patología digital estén integrados en los sistemas de información que tenemos. Porque es que si no se rompe la trazabilidad, que tanto nos ha costado ir consiguiendo en otros aspectos del laboratorio a lo largo de este año. Y todos hemos vivido casos que, cuando te lo pones a mirar, lo comparas con la información clínica y dices, a ver, a ver, esto es este caso, y ves que ha sido un error de etiquetaje. Esto se ha ido solucionando con los sistemas de trazabilidad. Pero claro, fijaros, si no está integrado en el LIS, es que rompemos la trazabilidad. Y en este sentido os quería hacer una pregunta. ¿Habéis tenido algún problema en este sentido? Porque, claro, depende de la patología, puede no ser relevante. Pero yo me imagino, mirando próstatas, por ejemplo, cilindros de próstatas, lo fácil que es que haya un error de etiquetaje en algún punto, y como al final no está consolidada la trazabilidad con la parte digital, que no sé si has tenido alguna experiencia. Pero esto es lo mismo que en cualquier otro caso. O sea, todos los sistemas de escáner tienen un pequeño aumento en el que tienes la imagen completa, incluyendo la etiqueta. A partir de aquí, pues es igual que si tú coges esa preparación en el microscopio, tienes que tener en el laboratorio los mismos sistemas de acontrolación. Sí, pero me refiero a un cruce de casos. Imagínate que estás mirando biopsias endoscópicas de estómago. Pero esto es lo mismo que en el microscopio. Es exactamente lo mismo. Es que no puedes plantear una digitalización si no hay integración con el LIS. Esto es implanteado. O sea, ya esto, primera premisa. Si no hay integración con el LIS, no te plantees esto. Y por tanto, si te lo planteas así, todo lo demás es igual que un microscopio. Y detectas lo mismo que el microscopio. Sí, pero quiero decir que hay que hacer énfasis que los sistemas de digitalización tienen que estar sí o sí integrados. Es decir, que tú clicas en el caso y ves las laminillas... Es que no hay alternativa. Una cosa es para jugar un ratito y ver un caso y enseñarlo al amigo. Pero si tú quieres sacar un día de biopsias, no hay más remedio que el LIS le enviar la información, que él reconozca la imagen y que tú la tengas allí perfectamente identificada con él. Yo te diría que... Yo entiendo tu preocupación, que es una preocupación de todos, ¿no? Que no metamos un diagnóstico erróneo en una persona, no porque haya... Pero yo te diría que la digitalización no tiene por qué incrementar este riesgo. Es el riesgo que tenemos. Y que, por lo tanto, hemos de luchar contra él, ¿no? Pero la digitalización no tiene por qué incrementar este riesgo. Más bien al contrario, ¿eh? Porque tienes ligada la preparación, cuando está ligado con el LIS, al caso, ¿no? O sea, que dificultaría aún más esto. Es mi impresión, ¿eh? Bueno, pues gracias por la colaboración en la mesa. Y ahora pasaremos a la siguiente, intentando mantener el horario previsto, aunque siempre podríamos seguir hablando. Gracias. Gracias. Gracias.